Durante 20 años consecutivos en Barranca Berbeja se conmemora cada 11 de julio a las empresas y a sus dirigentes por medio de los premios Emprendedor Notie Empresa, evento empresarial que es liderado por el comunicador social Jorge Padilla. Estamos cumpliendo los 20 años y a raíz de eso se ha hecho este evento tan especial en el día de hoy con el fin de que los empresarios quienes han sido las personas que han mantenido y que han hecho de que este magazine haya llegado a esta proximería de los 20 años. No es fácil realmente en Barranca Bermeja hacer empresa no es fácil, lo decía Camilo ahorita y hace un rato y yo creo que hombre lo más importante en esto es decirle a los empresarios que le echemos para adelante a Barranca. En esta oportunidad se resaltó la labor que realizan diariamente las empresas de Barranca Bermeja que buscan lograr por medio de sus emprendimientos el desarrollo económico y empresarial de Barranca Bermeja. Como fue el caso del gerente de Biota Camilo Parada quien recibió la medalla al mérito Carlos Ardila Lule 2019. Mi trabajo ha sido pues con Biota y con Acear hace 12 años y con Biota hace más o menos dos años pero lo que le decía Jorge yo creo que el premio no es para mí yo creo que es un premio que es para todos mis colaboradores porque sin ellos nada de lo que he tratado de construir en la ciudad si hubiese podido hacer. Entonces digamos que yo estoy acá representándolos a ellos eso es lo que siento y creo que se lo merecen creo que han hecho las cosas bien y hoy con honor y con orgullo recibo la condecoración. En el transcurso de este evento empresarial obtuvo un reconocimiento por innovación y alta tecnología empleada la empresa Madoco liderada por Marta Domínguez. Me siento muy orgullosa, tenemos 90 empleados, trabajo en unión de mi familia, mis hijos, mi hijo Juan es el gerente de ventas, mi hija Liliana la gerente de producción, me siento bendecida por contar que yo tengo el apoyo de ellos y que me siento muy contenta con eso. Este evento empresarial seguirá resaltando el compromiso de los empresarios de Barranca Bermeja por medio de sus reconocimientos. Gracias.